Nosotros no podemos estar defendiendo a un tirano que está acabando con el país, que está llenando de sangre nuestro país. ¡No podemos seguir con ellos! ¡Nicolás Maduro tiene que deshacer de aquí! Ese es un colombiano más, ni siquiera es venezolano. ¡Yo sí soy pebón de aquí, nacido en el mundo de la banda! ¡Yo sí puedo hablar duro porque estoy aquí, de mi tierra! ¡Me está malo yo porque hay un hijo muerto ahorita y está! ¡No, no, no! ¡No es para ustedes! ¡O ustedes tienen papas de otros países! ¡Y no es justo! ¡No es justo! Bueno, muchos saludos. Necesitamos paz. Paz para el municipio. Paz para nuestra gente. Para mí, para nuestros jóvenes. ¡Muchos saludos!